de la Universidad Metropolitana. Y están haciendo un lugar común, si se quiere, un espacio en Venezuela a nivel de inventos y de innovación, sobre todo tanto de la Simón Bolívar como de la Metropolitana. Hemos podido ver que se dedican mucho a ello. ¿Cómo les ha ido en particular con el proyecto de los drones? Porque además recuerdo que esa vez estaban no solamente con este drone que habían traído para acá, sino que tenían algunos prototipos ya en mente. ¿Cómo les ha ido durante este año 2014 que ya está por finalizar con todo eso? Bienvenido a Noticias Globovisión Tecnología. ¿Cómo estás, Derek? Un placer estar aquí otra vez nuevamente contigo. Bueno, como ya habíamos tenido la oportunidad de hablar, yo y un montón de amigos somos miembros de una agrupación de la Universidad Metropolitana, cuyo objetivo principal tiene el fomentar el desarrollo tecnológico aquí en el país. ¿Cómo hacemos eso? A través del desarrollo y construcción de estas aeronaves no tripuladas que puedan ser capaces de cargar una cierta cantidad de peso. Hablamos de aviones, hablamos de quadcopters, de los autogiros, etcétera. Bueno, específicamente los aviones, ya que nosotros lo que queremos es medirnos con esta competencia llamada Aerodesign, una competencia que se realiza todos los años en Estados Unidos y en Brasil, en donde es auspiciada por la SAE y la misma NASA. Y bueno, lo que se busca es que se construya un avión de tal manera que pueda cargar la mayor cantidad de peso. Tiene tres categorías en donde se puede participar. Está la categoría avanzada, en donde el avión tiene que ser capaz de arrojar un paquete de ayuda humanitaria y acertar en una diana. Bueno, esos son sistemas más avanzados, sistemas satelitales, base en tierra y por supuesto todo programado previamente. Sin embargo, si bien esa era nuestra meta, llegar para este año a hacer ese avión, no logramos por fines económicos, pero estamos todavía con la esperanza de lograrlo hacer para un futuro proyecto. Y bueno, actualmente, desde este año trabajamos con la categoría regular. La categoría regular es simplemente un circuito con un avión cargando la mayor cantidad de peso posible. Lo único que tiene que hacer es cumplir ese circuito y el que cargue la mayor cantidad de peso, gana la competencia. Gana la competencia. Cuando hablamos de la mayor cantidad de peso, ¿cuánto más o menos en kilogramos estamos manejando ese tema del peso? Para que la gente tenga una idea más clara de ello. Perfecto. Fíjate, bueno, hemos tenido casos, o sea, han visto casos de aviones que han sido capaces de levantar hasta 15 kilogramos de peso. Estos aviones, para darle un poquito más a la audiencia una idea, tienen un fuselaje de un metro hasta dos metros de largo y un ala de tres metros o incluso han llegado a haber hasta de seis metros de largo el ala. Son aviones prácticamente bastante grandes, no son de uso de hobby o como lo usa la gente como los quadcopters. Son unas cosas un poquito más complicadas. Sin embargo, se usan eso y se les ponen unas cargas que son de peso, unas pequeñas hierros. Y bueno, por lo general, las competencias siempre se levantan 10 kilos en adelante. Nosotros pensamos que nuestro avión puede ser capaz este año de levantar hasta 14 kilos. Ah, bastante. En ese caso, ¿de qué material está hecho este avión? Porque además hablas muy claramente que no es con fines de hobby, porque me imagino que algunas personas lo ven y pueden pensar, ah, es como los aviones de aeromodelismo, por ejemplo. Correcto, exacto. Y no tiene tanto que ver en cierto aspecto, porque además estos llevan peso, a diferencia del aeromodelismo, que es un avión que simplemente se usa para volar, además del modelo. Por más allá que sea distinto en todo caso. Pero, ¿con qué material? Para que pueda aguantar ese avión el peso, en este caso, este dron, se hacen o se elaboran ustedes o arman este avión en todo caso. Perfecto. Fíjate, bueno, la mayoría de las veces lo que uno está buscando aquí en esta competencia es que el avión pese lo menos posible, la menor cantidad de peso posible, porque justamente tú lo que quieres es cargar peso. Sin embargo, la competencia, la misma SAE o la Sociedad de Ingenieros Automotrices, coloca unos lineamientos, unos lineamientos determinados para que no puedas utilizar ciertos elementos o materiales que tal vez puedan hacerse más fácil o se pueda encontrar más fácil en otros países, para que la competencia esté un poco más equilibrada. Por ejemplo, la fibra de carbono es uno de los materiales más livianos que existe. Y como lo que se busca justamente es eso, por lo general se utilizaría ese material. Sin embargo, la SAE eliminó por completo el uso de fibra de carbono en la mayoría de las cosas. ¿Eso por qué? Porque justamente hay muchos países que tienen oportunidades grandes de obtener esa fibra de carbono. Y otros no. Correcto, por ejemplo, aquí en Venezuela, en países latinoamericanos es muy difícil encontrar esos materiales, por lo general tenemos que importarlos donde fuera. Es como para que no haya un desnivel en la competencia. Correcto, exacto. Entonces, ahorita los aviones por lo general son de madera, son de madera balsa, madera MDF, por lo general, que es un poco más gruesa, pero siempre buscando la menor cantidad de peso posible. Nosotros, en un principio, queríamos hacer uso de una impresora 3D para poder fabricar las piezas del avión, para poder construir a través de plástico, un plástico bastante liviano y poder hacer la estructura, lo que es el fuselaje del avión. Algo que nunca se ha hecho en el mundo y es algo que sería innovador porque las impresoras 3D están abarcando un marco muy grande en el mundo. Y nosotros queremos sacarle provecho a eso, ya que las piezas son bastante complicadas de conseguir. Qué bueno. Es José Luis Rafali quien habla, vicepresidente de Aerodisana, son de la Universidad Metropolitana, ya vamos a seguir hablando no solamente de ese tema de la impresora 3D porque entiendo que quieren hacer un proyecto también con ellos, sino también de cuántas personas están trabajando con ustedes en este equipo de venezolanos, jóvenes y talentosos que están haciendo cosas interesantes en materia de drones y cómo llegaron además a la competencia en la que van a estar el próximo mes de marzo, entiendo, en Estados Unidos.